buenas señoras y señores que está vuestro olor un día más una oportunidad para romper las piernas vamos hoy es viernes 18 de octubre y vamos a hacer el audio del jueves 17 de octubre vamos a ver lo que hice ayer y él fue el día 187 de la fiesta giro tour vuelta y pues seguimos haciendo la transición entre la etapa 19 y la 21 y ayer hice pues 80 kilómetros en cinco horas y media una velocidad media de 14 kilómetros por hora y al final subir 941 metros en total bueno a ver si me acuerdo dónde está el cortijo el cortijo estaba ahí por aquí en en la pinada y pues llegamos más o menos y estuvo la cosa por la noche bastante complicada porque se puso a llover pero lo peor fue el aire menos mal que estaba ahí recogido por los árboles y tal y no me daba tanto pero se puso a tocar el aire bastante y lo que hacía era arrastrar toda la toda la lluvia está fina y bueno pues tampoco fue la cosa tan mala pero y luego por la mañana así que hubo jaleo porque la temperatura bajó bastante estábamos a tres o cuatro grados y estaba lloviendo y bueno pues yo salí de allí a qué hora salí y salí a las 11 menos 10 porque entre tal y pascual pues era estaba complicado salir y yo no sé creo que me quedé un rato más durmiendo porque es que como estaba la cosa pues no hacía mucha gracia salir a primera hora con tanto frío y encima lloviendo que eso era peor todavía y bueno nada que al final pues para esa hora salí de allí y ya pues vamos en dirección pues eso madrid al final compré creo que no bueno el tema es que estaba lloviendo y resulta que teníamos el aire de cara en todo momento y ahí está que os parece no se oye casi no se oye le podrían poner un altavoz porque casi no se oye yo no lo no sé si vosotros creo que ni siquiera lo ha grabado el móvil y qué pasa que venían el aire de cara y me traía todo toda la lluvia o sea era exageradísimo o sea y el aire pues ya pues eso torno a los 4 o 5 grados yo no sé el tiempo que llevaba ya creo que llevaba como una hora o algo así pues eso lloviendo cada vez apretaba un poco más y tal y llegó a un pueblo que y pues como no me quedaba agua digo voy a voy a parar aquí un momento en el en el parque este ese barbona el pueblo y pues ahí he hecho agua en la lo que es la fuente y tal y bueno pues sigo un poquillo más el tema es que pues ya que no que no que no no levantaba cabeza el tiempo y pues sea la sensación térmica era bastante menor aunque el gps ponía a 5 grados pero que vamos te va dando el aire el aire helado y con el agua pues sensación térmica yo no sé pero un par de grados menos por lo menos seguro entonces qué pasa que nada que me dio voy voy a darme la vuelta porque ahora mismo ya estaba bajando demasiado la temperatura y ahí está ahí está maravilla o sea no sé eso no va a pasar a la historia lo de la campanita que ya no sé quién no tiene el reloj hoy en día para saber qué son las dos es que es una cosa maravillosa y bueno pues que me doy la vuelta que me doy la vuelta porque es que ya veo que el cartel pone que está al siguiente pueblo a 24 kilómetros y pues yo no es que tuviera cansado pero está bajando mucho la temperatura y ya ya sabéis que hay que cortar porque estamos expuestos en todo momento a los elementos y ya iba súper calado las manos no la sentía los pies tampoco y bueno pues digo voy a darme una vuelta porque es que no de aquí a que llegue a al otro pueblo me meto en problemas más gordos porque tendría que estar apretando más para poder mantenerme caliente y el problema es que la pues mantener las manos y los pies calientes a base de meter no es que no sé por qué pero probablemente por la circulación que no me llega bien a los a los dedos de las manos ni de los pies y pues que me cuesta muchísimo calentarlos entonces tengo que dar cuidado con eso porque me suelen salir las los síntomas estos de congelación y tal en las articulaciones y bueno pues que en un momento dado si eso es muy prolongado pues puede ser que pueda puedas perder un dedo tranquilamente o la punta por lo menos entonces tengo que llevar bastante cuidado con el tema porque si no en algún momento pues eso voy a tener medio dedo menos y la verdad es que no me hace mucha gracia entonces pues eso que me dio la vuelta me voy para aquí para el pueblo otra vez y me pongo a buscar una un bar para meterme porque es que íbamos en una forma estaba lloviendo toda la mañana y no hay nadie por la calle y pues el pueblo no tenía pinta de tener un bar y bueno pues nada que me doy una vueltecilla por ahí y resulta que yo pasando la primera vez veo que hay un un hostal y tal lo que pasa es que me daba la sensación de que estaba cerrado porque la resulta que tenía los cristales ahumados y no se veía lo que había dentro entonces digo como me doy la vuelta y no veo ningún bar pues me doy la vuelta me voy para para ese y digo por por lo menos voy a tocar la puerta a ver si hubiera alguien tuviera suerte y hubiera alguien porque si no ya teníamos que tomar otra decisión y rápido de meternos en cualquier sitio a calentarnos porque si prolongamos pues ya así que nos meteríamos en problemas gordos y pues suerte que tuve que sí que estaba abierto el bar y me pude meter ahí me pude secar un poco calentarme algo le pedí al hombre que me pusiera una un té caliente ahí para para calentar las tripas y pues nada digo ya que estoy aquí voy a ponerme a cargar la batería y a editar un poco los vídeos ya para para matar el tiempo mientras se va cargando y bueno pues nada estuve allí como una hora hora y media hasta que la cosa ya se calmó porque eran las 12 por ahí y a la una y media ya salí ya la lluvia se había tranquilizado y bueno pues digo ahora la mía que más o menos ya ha recuperado un poco lo que es el color en las manos y digo bueno pues vamos a tirarle vamos a a la hora de la fiesta y seguimos con el tema ya pues pero yo de vez en cuando caía algo caía algo porque estaba todo encapotado y pues de vez en cuando el aire traía pues unas gotas y eso y como llevaba pues no sé un buen rato pues ya eso se va acumulando tema es que pues como ya era prácticamente la hora de comer y tal pues yo no sé en qué pueblo me paró me paro en un pueblito por aquí en la puerta de la de una ermita para comer y tal y bueno pues se pone a pegar un chaparrón ahí digo justo o sea me meto ahí en lo que es el tenemos así un poco de de hecho y tal como desde lo que es la puerta de la ermita donde terminaba el techo a lo mejor habían 22 metros y no me daba no me caía el agua pero estaba lloviendo de lado porque pues eso el aire yo no sé a cuántos kilómetros iba pero estaba pegando por lo menos 20 o 30 kilómetros por hora él llevaba tranquilamente cayendo de helado básicamente y pues nada digo qué vamos a hacer está lloviendo está lloviendo y yo tenía comida y para para comer tranquilamente pues que me daba igual y bueno pues nada en un momento determinado pues ya se abre el sol o sea se abre el cielo quiere decir que se abre pues no se había despejado completamente pero un buen trozo y entonces pues ya traba un poco de sol y daba pues calentaba calentaba que era lo que me hacía falta porque iba los guantes caladísimos los los zapatos también los calcetines los llevaba más o menos bien porque llevo las las fosas de los panes esos de calcetín y luego dentro el calcetín lo que pasa es que eso pues lo llevas prolongado pues te suda el pie y al final no se moja de lluvia pero se te moja de sudor y al final pues te mete frío y pues qué hasta cierto punto ayuda pero cuando pasa eso pues ya deja de ayudar y bueno pues nada que menos mal que salió el sol y ya pues algo me pude calentar y bueno pues seguimos con el tema ya después de comer y teníamos teóricamente que comprar en atienza pues que resulta que tenía un bar o sea tenía un supermercado pero aquí no me sale bueno el tema es que tenía teóricamente había hay un supermercado el tema es que como llevaba más o menos comida para pasar el día y pasar pues medio día de hoy también tranquilamente pues digo voy a seguir con el tema y así no paro porque como había empezado un poco más tarde y tal pues quería recuperar un poco lo que es eso que había perdido y digo bueno pues vamos a seguir porque había que desviarse un poco y meterse a buscar el el resto en el supermercado y eso y bueno como yo no sé cuánta gente habría por ahí pero el tema es que no iba a sacar el móvil por si se me mojaba o lo mojaba con las manos y tal y entonces pues me evito todo eso y seguimos con el tema por aquí un poco serpenteando por el valle que llevaba por al lado del río este que no no sé cuál es ahora mismo porque no lo puedo ver es que ahora mismo pues no tengo mucha cobertura bueno y tampoco tengo mucha batería como es podido oír y nada pues que sigo en el tema por aquí ya empieza la cosa un poco a nublarse de nuevo y empieza a pieza a llover otra vez me pongo la chaqueta sigo con el tema y bueno pues aquí antes de la presa está que si pudiera ver el nombre no me deja verlo bueno pues pasamos por aquí por el lado de una presa si tenéis el mapa por ahí por lo veréis a ver si podéis ver el nombre de la presa porque la presa está está bastante chula con todos los arbolitos y tal pues resulta que en momento determinado que me paro a echar fotos pues veo que hay unos unos buitres por aquí volando y tal y se ponen ahí a a rodearme a hacer el el círculo ese que se hacen que hacen en el aire cuando ven ahí una presa y tal y yo ahí grabándolos que eso fue la verdad una cosa que me hizo bastante gracia porque estaba yo ahí diciéndoles tonterías a los buitres delirando un poco porque ya después de todo el día que había llevado pues estaba ya delirando se ve que los buitres dijeron vamos vamos a darle una vuestecica a ver si vemos a ver si puede ser que hoy vendemos antes de tiempo y tal y se pusieron ahí a hacer el vuelo ese característico de cuando ven a una algo que se que puede ser que esté moribundo que bueno eso fue buenísimo y nada el tema es que salieron por lo menos que había 20 buitres o sea eso era exagerado no había visto nunca tantos juntos y puede ser que fuera porque tenían por ahí nidos o algo porque salieron unos cuantos más de por ahí de las rocas y eso y bueno pues parece ser que aquí hay una una buena pues un buen grupo de ellos y qué es muy gracioso para una cosa así y nada bueno el tema es que sigo con la fiesta sigo con la fiesta ya creo que eran las siete o si no cerca de las siete y ya estaba buscando un cortijo porque el frío se estaba pegando y vamos que ahora mismo creo que estábamos en torno a los mil todavía y pues que se pega se pega más y bueno pues nada que en ya a las siete y media ya corto por los anu y me busco por aquí una en el pinar había otro cortijo y bueno pues ahí tranquilamente ya paré con la fiesta y ahí se acaba el episodio de hoy y bueno zahales con esto me despido un saludo y no olvidar que esto solo es el principio vamos